¡Dios mío! ¡Cuántas cajas con bolas de colores! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Es un tiranosaurio Rex Naranja! ¡Mmm! ¿A dónde va? ¡Hey! ¡Saltó dentro de las bolas naranjas! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Guau! ¿Lo ves? ¡Tengo un animal grande! ¡Vamos a lavarlo en el agua! ¡Dios mío! ¡Cuánto ha crecido el tiranosaurio Rex! Los tiranosaurios Rex también se llaman T-Rex Y estos dinosaurios vagaban por la Tierra hace unos 65 millones de años ¡Da mucho miedo! ¡Hey! ¡Mira! ¡Un pachycefalosaurus! ¡Entró en la caja con bolas verdes! ¡Mmm! ¡A ver qué encontramos dentro! ¡Guau! ¡Tengo otro animal más grande! ¡Hora de lavarlo! ¡Mmm! ¡Hora de lavarlo! ¡Mmm! ¡El pachycefalosaurus! ¡También se ha hecho más grande y aterrador! ¿Pachycefalosaurus? ¿Sabías que es el último y más grande dinosaurio? ¡Basta con mirar su cabeza gruesa! ¡Parece un casco! ¡Un Carnotaurus verde camina por la carretera amarilla! ¡Y aquí va hacia las bolas amarillas! ¡Wow! ¡Adivina lo que encontré! ¡Un animal más grande! ¡Igual que antes! ¡Increíble! ¡El Carnotaurus ha crecido tanto y tan rápido! ¡El Carnotaurus es un animal muy peligroso que solía comer mucha carne! ¡Pero ya no están vivos! ¡Mmm! ¡Un bonito Sinocenatops! ¡Camina hacia la caja azul! ¡Aquí se sumergen las bolas azules! ¡Ahora vamos a ver lo que le pasó! ¡Ahora vamos a ver lo que le pasó! ¡Ey! ¡Mira! ¡El Sinocenatops también ha crecido! ¡Es increíble! ¡El Sinocenatops! ¡Esta criatura se parece mucho a un rinoceronte! ¡Sólo hay que ver que tiene los cuernos del mismo aspecto que un rinoceronte! ¡Vaya! ¡Aquí viene el Estiracosaurus! ¡Mmm! ¡Se metió en las bolas rojas! ¡Guau! ¡Esta vez también encontré un animal más grande! ¡Hora de lavar y ver! ¡Genial! ¡Es un Estiracosaurus más grande! ¡Increíble! ¡Es un Estiracosaurus! ¿Ves la cosa parecida a una corona en su cabeza? ¡Estas criaturas solían vivir en la Tierra hace 75 millones de años! ¡Aquí están todos los animales! ¡Dime cuál te gusta más! ¡Gracias! 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 Gracias.